aloja chavales qué tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con galleta y sus pokémon legendarios vamos a ver cuál nos deleita que galleta nos deleita hoy yo voy a apostar por suicum vamos a ver glastrier falle 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 capturé spetrier y este es gastlier el de calyrex este es el caballo de calyrex de hielo correcto a mi juventud una vez dedicándole a mi gran pasión por el alpinismo en las montañas nevadas de paldea iba iba camina que te iba camina que te caminarás por senderos nevados hasta que llegué a un punto pensé no puede quedar mucho para la cima digo yo y en esto que descubro una casa toda derruida en las montañas heladas pero como las paredes aguantaban bien eche un vistazo a ver si podía descansar ahí allí un ratillo pues te vas a creer que alguien ya se me había adelantado un pokémon blanco como la nieve vamos que haya a glastrier a glastrier en plena cabezada casi me quedo en el sitio de la impresión oye vale no sé dónde es una casa en las montañas heladas a ver vamos a volar aquí pero no sé dónde es si no lo busco una casa podemos dar una vuelta pero claro siendo blanco y en montañas heladas complicado el asunto complicadito la verdad a ver no sé vimos artículo pero no sé dónde es una casa vamos a dar una vuelta pero claro es que esto es bastante grande donde hay una casa a ver el pokémon no creo que lo veamos pero una casa desde el aire yo creo que podemos verla no a ver eso ya es la zona verde tengo que ir rodeando ahí no hay una casa es un centro pokémon una casa derruida vamos a ir rodeando ahí hay edificios así como si os digo las ruinas de espectrier sí que me sonaban donde hay una casa derruida porque entiendo que está en el hielo no qué pokémon es este no sé no sé qué deciros aquí aquí hay unas unas ruinas de una casa pero aquí no está ostras espíritu ya lo tengo pero no me ataques tío pero estas ruinas aquí no hay ninguna casa aquí no hay ninguna casa ¿verdad? me refiero aquí no veo aquí no veo ningún gas glastrier vale pues vamos a seguir dando una vueltecilla por el aire porque por aquí voy a ir un poquito más arriba pero oh pues sí que es aquí pero eh qué pista más mala ¿no? ¿soy yo un quejica o es una pista mega horrible? vale rodeado de cetotles vale vamos a hemos guardado sí no hemos guardado vamos a darle que no cuesta nada una pista malísima pero pues he visto la casa de casualidad y glass a ver otra imagen ahí no sé yo si he sacado buenas imágenes para esto pero bueno vamos a hacer una hipnosis le entra vamos a sacarle al otro este no sé qué ataques puede tener si se hace daño o no se hace daño la verdad Pokémon vamos a sacar a como le voy a hacer un garra dragón no creo que lo debilite le sacaré bastante más que al otro que era tipo cero pero bueno vamos a ver vamos a ver un garra dragón uff la mitad eh vamos a hacerle un falso tortazo que no creo que le haga mucho porque es tipo hielo vale se ha despertado le voy a hacer uff doble filo a ver cuánto daño se hace vale no voy a hacerle nada más cambiamos de Pokémon aunque doble filo creo que no le hace daño a nuestro querido Lunala por eso de ser fantasma pero bueno vamos a mantenernos así que errores los cometemos todos no vaya a ser que esté confundido defensa férrea se sube la defensa me gusta que te subas la defensa pero vamos allá vamos allá vamos allá que la están peinando Glastrier se ha dormido como un tronco oh no le lancé Verozbol que bruto que brutico la verdad no me he dado cuenta y se se escapa a ver se escapa y no mola no le he lanzado Verozbol que fallo el mío no me olvido de la Verozbol esto no puede ser Glastrier vente con papi va uff casi y se ha despertado mofa a ver Lunala hipnosis pues nada no puedo usar la mofa pasa cada cinco turnos no sé por qué le he dado Casobol en vez de Turnobol nada es que es normal que no haga nada he tirado ahí he tirado ahí a lo bobo Turnobol ni una tío ni un giro defensa férrea y sin fisuras como tengo que ser yo esta noche que jugaré un partidito de fútbol no tío ni un giro doble filo no me afecta a Lunala se le ha olvidado la mofa por favor vente conmigo no me afecta hipnosis comete comete la ahhh evita el ataque y no puedo hacer mofa así que vamos a seguir lanzando pokebolcitos cajo en la marsalada turnobol uno al menos ha girado una vez esta vez vamos a ver turnobol tío llevo no se cuantos turnos al menos girar se le ha olvidado la mofa hipnosis vale ahora si que tienes que girar eh tío estás dormido no me fastidies turnobol no gira tío se ha despertado el primer turno no hipnosis evita el ataque mofa doble filo estoy por cambiar a este que haga un doble filo y vuelvo a cambiar que se quede en rojito una ultra si no tengo tres master pero no no sé uno dos casi tres no afecta hago eso se ha subido mucho la defensa vamos a sacar que haga un doble filo le hago un falso tortazo no le termino de matar pero le se debería quedar ya en rojos a pesar de que se ha subido tres veces o cuatro veces mucho la defensa cuánto daño se hace se queda en rojito ni lo voy a hacer se ha quedado ya en rojito doble filo no me afecta hipnosis te imaginas que me confundo por ir rápido uff sería se ha dormido ya voy a lanzar ultra ultra bolita no macho ni gira si no si veo que esto tarda mucho antes de perder todo le lanzo una master que tengo tres una dos tres vamos tengo que decirlo antes tengo que decirlo antes chico chiquito tengo que decirlo antes vale 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 uff pues nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falle no me falle no me falle no me falle Gracias.